Hoy en nuestra sección de perfiles hablaremos de un periodista de radio que se ha desempeñado en la rama de deportes y que es muy polémico por sus comentarios editoriales. Nos referimos a Raúl Beltrán Bonilla. Narrador deportivo, comentarista y periodista que nació en 1950 en Berlín, Usulután. Estudió en la escuela Dr. Alonso Reyes Guerra y en el Instituto del Municipio. Porque no había recursos, éramos hijos de madres solteras. Desde la adolescencia su pasión fue hablar a través de micrófonos en la radio del pueblo. Porque comencé narrando con parlantes y un amplificador en la orilla de la cancha de mi pueblo. Y ahí anduve peseteando porque te pagaban 15 colones en aquella época por narrar el partido, por comentar, por hacer los comerciales, era el milusos. Llegó a la Universidad de El Salvador en 1974, pero no con la idea de ser periodista, sino que en su pensamiento llevaba a conocer más de las leyes del país. Casualmente busco derecho. Cuando ya derecho estaba el cupo topado, me dijeron, mira, la segunda opción que tú traes es periodismo. Entonces tienes que irte para periodismo. Y lo acepté con mucho gusto. No sin antes, pues, refunfuñar un poco. En enero de 1979, su voz se comenzó a escuchar en una radio, en FM. Cambió varias veces su casa de trabajo. Y ha hecho programas televisivos, editoriales de medios impresos, entre otras cosas. Ahí lo fuimos haciendo de manera, digamos, autodidacta. Pero a Raúl Beltrán no se le olvidó que comenzó narrando partidos de fútbol. Por eso decidió formar parte del staff de comentaristas y narradores de Radio YSKL, sin dejar de hablar de la política y los sucesos que ocurrían en el país. En la narración hay un momento en el que para entretenimiento aprovechar la debilidad o la historia para risa que te da un jugador, una jugada. Por ratos con tensión a veces se puede diferir del criterio para analizar algún tema. Pero en relativo, en general, muy, pero muy amable el trabajo. No solo con Raúl, sino con todos los compañeros de gol de KL. Desde hace 22 años hace un editorial en la radio, conocido como La Crónica de hoy. Muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad, que nos señalen las equivocaciones. Ese programa nació jugando, fue una broma. Me hicieron pagar un alto precio hace como tres años. Un juicio armado a uno de mis hijos. Tuve que pelear por él, gracias a Dios. Inicialmente, debo decirlo públicamente, lo dejé solo. Porque creo que las instituciones, como los hijos, deben funcionar. En 2012 intentó buscar una diputación con el Partido de Concertación Nacional. Sin embargo, desistió de ese sueño. Para las elecciones de este año se mencionó su nombre, pero decidió no participar. Me gustaría ir a la asamblea. Me gustaría ir a la asamblea porque, como decimos en buen salvadoreño en el pueblo, ahí hay que sacar el corvo. Hay tantas cosas malas. Raúl Beltrán Bonilla afirma que al correr por una curul del primer órgano de Estado en 2018, dejaría los medios de comunicación. Walter Morán para Tele2. Raúl Beltrán Bonilla nos dijo que lleva 45 años de trayectoria en los medios de comunicación y que a pesar que dentro de tres años iniciaría una carrera política, nunca olvidará lo que más le gusta, el periodismo.